Pero el programa de hoy trae un menú delicioso, chef. Usted nos va a enseñar cómo hacer una sobrebarriga. Sobrebarriga al horno. ¡Qué delicia! Amo la sobrebarriga. Una sobrebarriga así que... Es un plato que queda delicioso. Papas chorreadas. Correcto. Y también un sorbete de curúa. De curúa, correcto. Para la sobrebarriga al horno necesitamos 500 gramos de sobrebarriga delgada, 30 gramos de cebolla de rama 150 gramos de cebolla de huevo 2 dientes de ajo 1 cerveza amarga 1 bouquet garni 50 gramos de miga de pan Sal y pimienta 80 gramos de zanahoria y 50 gramos de apio Bien, chef. Para empezar a hablar de la sobrebarriga que así, tal cual la pido yo en una carnicería ¿Qué pieza de la res? La sobrebarriga es la falda aquí en Antioquia viene pegada de las tres celas La sobrebarriga ideal es la que es totalmente delgada da mejor sabor como tiene buen tejido conectivo es ideal tanto para horno como para parrilla o para sudar o guisar Esto vendría a ser lo que los argentinos hacen en un asado como un vacío, ¿cierto? No No exactamente No, no como el vacío no Ah bueno Este viene siendo como la falda La falda, perfecto Entonces tenemos ya la sobrebarriga y aquí nos va a enseñar muchas cosas que son claves a la hora del buen sabor Sí, vamos a arrancar a hacer nuestro mise en place para saborizar esta sobrebarriga Como primera medida voy a coger la pimienta en grano y voy a activar los aceites esenciales de esa pimienta ¿Cómo lo hago? La traigo en una sartén sin nada de aceite la pongo a dorar para que el aceite, los aceites esenciales de la pimienta se me activen, me den más aroma y suban un poquito el nivel de picante Perfecto Y eso habría que hacerlo siempre que usamos una pimienta Siempre, es preferible es preferible siempre que vamos a usar pimientas, cominos hacer este proceso para que la preparación nos tenga mejor sabor ¿Sí? Nos el sabor, el condimento esté en pleno en pleno en pleno apogeo Despierta, realza y después trabaja divinamente contagiando a todos los otros ingredientes de sus sabores Una vez calentadas los granos de pimienta los traigo al mortero o lo puedo colocar directamente en el molino en el molino pimentero Estos procesos antiguamente los hacían normalmente nuestras abuelas con el comino yo creo que todos tenemos Lucero el recuerdo en la casa cuando el comino lo cogían y toda la casa quedaba impregnada el aroma del comino ¿Esto no se lo dan a los pajaritos también? No, ese es el alpiste El alpiste El alpiste Muy parecido Lucero Ay pobre mi abuela mi abuelita mató más de un pájaro porque yo le juro que yo mi abuelita no cocinaba yo soy la única que puede decir que la abuelita cocinaba maluco pero yo si la veía a veces que pecado pues ella me lo reclama y todo que lo diga en el programa pues la verdad y yo veía que ella tenía unas cosas así y le daba a los pájaros entonces yo pensaba jura toda la vida que era comino con el comino vamos a realizar el mismo proceso lo dejo que se me active y empieza como a despertar el aroma a despertar los aromas eso me recuerda a mí y a todos a más de un televidente nos recuerda nuestra casa materna o la de los abuelos claro claro es que es tan bonito eso es lo lindo de la cocina como nos transporta en el tiempo como nos lleva a lugares donde hace años estuvimos una magia muy bonita bueno ya aquí lo tengo listo voy a pasar con la pimienta a triturar la pimienta que necesito para la sobre barriga le agrego un poco de sal y procedo a majarla con el mortero es ideal hacer esta preparación este proceso siempre que vayamos a utilizar pimienta aquí la tenemos molida ya la pimienta estado ideal para continuar con nuestra preparación listo yo este voy sacando de por acá reservamos esto reservamos este comino por acá vamos a montar nuestra sobre barriga que necesitamos para nuestra sobre barriga una olla express la olla presión que miren todo lo que nos han pedido que hagamos más preparaciones en olla de presión la de hoy entonces les va a gustar mucho correcto entonces tengo mi sobre barriga coloco en mi olla express así entera la pieza entera la pieza hay que tener en cuenta que la sobre barriga por lo regular merma el 50% en el proceso de cocción se reduce en un 50% es decir si la porción que vamos a servir es de 250 tenemos que tener en cuenta de comprar 500 gramos perfecto le agrego la pimienta que acabo de moler me pide apio todos estos van a ser ingredientes del mirpoa perfecto que el mirpoa chef mirpoa que es el mirpoa mirpoa es una reunión de vegetales que me lleva zanahoria apio cebolla para aromatizar la preparación aquí les voy a enseñar otro truquito de paso con el apio cuando necesiten apio para ensaladas al apio hay que retirarle estas venitas que tiene hay que retirárselas porque esto es desagradable en una ensalada esto es un truquito más que hay que aprender reservamos que lo vayamos a comer para una ensalada aquí al fin y al cabo lo que vamos a buscar es que el apio me de sabor me saborice esta preparación no sería necesario pero en el caso ya que tengo aquí la materia prima vale la pena que los televidentes las mamás sepan que hacer con eso tengo cebolla de rama ay que es tan rica en cocina colombiana es otro otro ingrediente que nos recuerda nuestra infancia nuestra casa cebolla de huevo siempre se usa la blanca para el mirpo puede utilizar de la roja puede usar la roja también la roja inclusive tiene el agregado que nos da mejor sabor perfecto y la zanahoria que la tenemos cortada técnicamente bichi que son rodajas más o menos de dos milímetros de grueso muy bien de grosor todo esto está todavía sin calor sin calor sin la olla todos estos ingredientes arrancamos desde cero perfecto agrego cerveza que aporta la cerveza en esta preparación la cerveza nos aporta sabor y recordación para nuestro comensal listo y aquí vamos a aprender a hacer algo que también es ya muy técnica pues de cocina cuando nos piden un bouquet garni que es un bouquet garni cuando ustedes vean esto viene pues al fin y al cabo la cocina francesa es la madre de todas las cocinas hay mucha terminología que viene del francés el bouquet garni es una ramillete aromático que nos potencializa los sabores como lo vamos a preparar tengo puerro tengo perejil tengo tomillo laurel y apio listo poquito más al centro aquí tengo mi bouquet garni listo puedo procedo a empacarlo esto se puede colocar sin problema pero la forma técnica es armar mi ramillete un ramillete para que vaya filtrando los sabores para que filtre los sabores y al final de la preparación lo retire no me queden estas brisnas de tomillo que son como desagradables a la hora de encontrarse las uno en la comida claro y esto le da también como ese toque lindo ese toque fino a las presentaciones es fácil ya tenemos nosotros como cocineros tenemos que dando tenemos que ir dándole ese toque de grandeza a nuestra cocina porque la hemos tenido muy olvidada y a propósito te agradezco Lucero porque ya a través de tu programa la gente ha cogido ciertas técnicas de hay noche para ustedes los profesionales que nos ayudan pero es que a mi de verdad me parece tan lindo la cocina colombiana es identidad que tenemos nosotros es que esa riqueza que tenemos y como a veces nos acomplejamos de lo nuestro y preferimos la comida de afuera y la calificamos como si fuera superior y eso es porque desconocemos entonces la misión que tenemos aquí es conocer aprender valorar para quererla obviamente mucho más procedo a bridar es decir amarrar como dirían poco técnico pero el término técnico es bridar con un cordel una piola brido amarro y eso se va a ir entonces para la olla para la olla además de la cerveza chef voy a agregarle agua ah eso le voy a preguntar tiene más líquido también si tiene más líquido bueno si la preparación fuera en una olla destapada le dejo la piola y con la piola amarra ahí como diría amarrada aquí a un lado al finalizar la preparación retiro vamos a agregarle a esto medio litro de agua medio litro de agua aproximadamente entonces estamos trabajando cuantas libras de sobre barriga chef una libra una libra perfecto entonces ahí se va el agua casi que la cura nada más muy bien bueno otra técnica importante con esta olla exprés ya la tapo me falta la sal aquí es el tema de que eso no se tiene por qué llenar de agua y que flote y que flote y que flote ¿cierto? no necesita para allá vamos lucero la olla exprés es importante cerrarla muy bien espero que me cargue vapor cuando ya esta válvula comienza a cisear bajo fuego y la dejo quieta que hago cuando yo que pasa cuando esta olla exprés la dejo con la llama alta estoy perdiendo vapor y gas bien vamos a volver con la receta y aquí van los ingredientes para las papas chorreadas para las papas chorreadas necesitamos 500 gramos de papa capira 150 gramos de cebolla de rama 300 gramos de tomate chonto maduro 100 gramos de queso campesino 60 centímetros cúbicos de crema de leche 30 centímetros cúbicos de aceite de girasol cilantro comino pimienta y sal al gusto bien chef entonces lo veo lo que veo también es que son todos ingredientes que están en nuestras cocinas permanentemente correcto bueno esta receta tiene un término que dice papa chalequeada que hacemos comenzamos a pelar la papa en su hemisferios por su hemisferio por su circunferencia primer corte después me vengo la parte superior retiro parte de la cáscara y por el otro lado por el otro lado y aquí tenemos nuestra papa chalequeada y ella va entonces a cocción así con parte de la piel con parte de la piel la arrancamos desde agua fría siempre la papa cuando se cocina va desde frío va desde agua fría siempre que se cocina la papa muy bien entonces voy a proceder con la elaboración de la salsa para esas papas listo que va a llevar ajo cebolla tomate y cilantro que más colombianos estos ingredientes no pueden ser lo inicial un poquito de comino vamos a agregarle vamos a agregarle el comino ya como les había enseñado en la anterior toma lo hemos toreado lo hemos calentado ya lo paso a mi mortero y lo trituro como es de rico el comino si o no si el comino es una de las especies hay muchas muchas personas que dicen no el comino me cae mal toda especie incluido el ajo si lo uso en exceso me cae mal claro puede ser fuerte lo reservo el ajo aparece otro problemita con el ajo el ajo si no le retiro el germen que tiene en la parte interna este germen es el causante del mal sabor en la boca entonces que procedo le doy un pequeño golpe con la ayuda de mi cuchillo y procedo a retirar esta venita que tiene en la parte interna entre más viejo el ajo más pronunciada esa esa venita y aquí viene otra técnica con el ajo tengo mi sartén agrego aceite en este caso tenemos aceite de oliva puede ser cualquier aceite vegetal puede ser cualquier aceite vegetal preferiblemente soya girasol o canola para eso no se usan los aceites achotados que es también otro de esas se lo puedo se puede usar el aceite achotado es muy utilizado en cocina colombiana casi que decimos que el el concentrado que caracteriza es el achote y la manteca de cerro si ahí está siempre ahí está nuestra cocina colombiana bueno entonces arranco con el ajo tengo el aceite frío esta es otra técnica importante yo necesito que ese aceite se me infusione con las aromas del ajo ahora si lo llevo a cocción prendemos nuestro fogón ahí está cuando este ajo comience a soltarme sus aromas le incorporo la cebolla de la cebolla junca chef cual es la parte que usted nos recomienda usar para este tipo de preparaciones la blanca la verde en cocina colombiana se utilizan todo todo preferiblemente desechamos las partes más extremas de la parte verde la más firme si la dejamos para las preparaciones cocina colombiana la cebolla en rama es ingrediente primordial para todas las preparaciones en ese momento que ya me está soltando las aromas he activado el ajo procedo a agregarle la cebolla muy bien que rico huele de verdad y por allí de otro lado continúa la olla express con la sobre barriga ya usted le bajó fuego porque ya empezó a resongar ajá y las papas enchalecadas enchalecadas las tenemos ya en cocción esto es una receta muy sencilla cualquier ama de casa cualquier persona lo puede hacer perfectamente y es un menú completo menú completo muy balanceado muy nutritivo carrera tan linda mientras ya este soprito toma la textura que se necesita le va a agregar el tomate le va a agregar el tomate y ahí se lo debe dejar entonces revogando unos minutos bueno chef nos habíamos quedado aquí en la preparación aquí en la preparación ahorita tú hablabas de que si podíamos utilizar un aceite achotado aquí tenemos aceite achotado le vamos a agregar un poco y ya vemos el brillo que nos coge hermoso nuestra salsa esta salsa aprovecho también la sobrebarriga yo puedo coger con el fondo de la sobrebarriga alargarla un poco y hago una sobrebarriga la criolla con ese mismo mismo proceso preparación que acaba de hacer correcto la sobrebarriga siempre es primordial debo ver debo ablandarla por eso es importante que vaya como presionante bueno aquí tengo yo ya cerveza vamos a agregarle un poquito de cerveza para hacer un tris más líquida nuestra salsa agrego la crema de leche las papas se están cocinando en agua con sal en agua con sal solamente agua y sal agua y sal nada más perfecto aquí ya vea como come coge delicioso provocativa esta salsa chorreadito encima de la papa no 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 me diga más le vamos a agregar un poquito de queso acá el otro lo reservamos para la presentación cilantro ¿qué tipo de queso usan para esta queso campesino campesino queso campesino es un queso suave fresco fresco no tiene mucha sal vea como nos cambió totalmente ese cilantro de coloración esto está más que provocativo y entonces podría agregarle ahora sí el toque de sal y el toque de comino y este es un sabor colombiano al 100% y aquí tenemos una reunión de sabores colombianos muy bonita que lindas son una amalgama de sabores sí chef divino listo aquí tenemos nuestra salsa lista bueno y las papas les vamos a dar el tiempo que necesitan para que quede en la cocción perfecta entonces si le parece nos adelantamos con la ensalada o con la salsa perdón de atún correcto ¿le parece bien? correcto entonces los ingredientes para una deliciosa salsa de atún yo la voy a bautizar como desvaradora porque va a ir muy bien en cualquier momento cuando llega visita sorpresa los ingredientes son los siguientes para la salsa de atún necesitamos una lata de atún en aceite tres cucharadas de queso crema media taza de crema de leche una cucharada de jugo de limón tres cucharadas de cebolla cabezona media taza de aceitunas verdes picadas una cucharadita de cebollín sal y pimienta al gusto y una zanahoria en bastones nuevamente pues ingredientes nuestros al alcance bueno tenemos acá una salsa de atún una lata de atún ¿qué voy a proceder a hacer con esta lata de atún? por favor mamás tengan en cuenta siempre que manejen enlatados lavar muy bien las latas estas latas no sabemos como han estado almacenadas y pueden ser fuente de transmisión de la famosa leptospira que la produce el orín de la rata entonces siempre lavar solo con eso ya tenemos con eso tenemos la podemos desinfectar también más adelante en una en una otra otro tips de desinfección ya les van a comentar que todo se debe lavar y aquí pasaría a una solución de desinfección en la casa tienen hipoclorito básicamente si consiguen un hipoclorito que tenga una concentración del 5,25 pueden usar un centímetro por litro de agua y desinfectan por 10 minutos en esa solución entonces procedo a abrir el atún y luego se enjuaga eso no queda sabiendo hipoclorito no queda sabiendo el hipoclorito después de los 10 minutos se degrada y para la ensalada entonces ya los otros ingredientes el queso crema lo de zanahoria en bastón las aceitunas y absolutamente todo lo demás que dice la receta aquí procedo a retirarle parte del aceite que tiene mi el atún con eso evito que esa preparación me quede muy líquida y ese aceite sirve para algo chef ya básicamente no ya básicamente no porque el pescado tiene la particularidad que nos impregna todo de sabor claro que sí bueno saco mi atún ¿quieres un tenedor? por favor aquí está gracias creo que es más fácil con eso cierto si es como más fácil vean unos lomitos muy apetitosos bueno tengo mi atún procedo a incorporar el queso crema se va a quedar como un dip así con un dip para untar correcto me encanta para eso tenemos acá las zanahorias o sea que va a ser algo bien natural también y va a ser algo bien saludable la zanahoria básicamente acá es para degustar para degustarla ahí con el pincito muy rico le agrego el cebollín picado muy muy finamente picado finamente aquello es cebolla también cebolla de huevo esta picada licuada esta está picada finamente muy finamente aquí nuestras alumnas nos hicieron este trabajo esta labor bueno chef entonces ahí que más nos falta crema de leche crema de leche limón vamos a darle un toquecito de limón siempre para el atún el limón le da ese equilibrio todo lo que sea pescados nos equilibra sabores muy rico crema de leche como tú decías es una una de esas preparaciones que nos saca de apuros fácil en cualquier momento y queda uno como una reina y no tiene que gastar mucha plata ya es cuestión de que sea bien creativa lo emplate bien bien bonito lo pone con las zanahorias eso es la sugerencia del chef pero igual lo pone con unas tostadas con unos bastoncitos bien bonitos y adorna esa mesa que eso parece mejor dicho que manjar si o no que si vos con tanto cariño que es un manjar con pataconcitos con patacones con oh que dicha con galletas lo que la imaginación le dicte tenemos aceitunas estas aceitunas le voy a dar una cortadita más bueno y esta cocina se fue animando porque como que ya todo va estando al tiempo entonces el chef empieza mejor dicho como esas carreritas que son ricas de la cocina ¿no chef? si señora entonces aquí la sobre barriga aquí tenemos la sobre barriga ya cocida vamos a llevarla al horno vamos a instruir sobre el proceso faltante si procedo a agregarle miga de pan ay que rico miga de pan miga de pan únicamente le vamos a colocar un poco de cerveza está como la canción que sabrosa la cerveza que se llueve a la cabeza que se llueve a la cabeza que se llueve a la cabeza ahí está listo llevo al horno mejor dicho va a quedar pero deliciosa temperatura de horno chef aproximadamente 200 grados 200 listo más o menos ahí estamos a 200 de otro lado arriba y abajo listo de otro lado aquí tenemos la salsa para las papas chorreadas ya también lista ya tengo mis papas listas también solo es escurrirlas ya procedo a escurrirlas y la salsa de atún enseguida ya se las mostramos ya le montamos la salsa de atún procedo a escurrir y estarían las papas ya están nuestras papas chorreadas listas estas necesitaban otro poco más de queso para las papas chorreadas vamos a montar nuestra ay que bonito todas esas técnicas profesionales como mejoran y como enriquecen todas las preparaciones esto en el caso de que ustedes tengan una tostada voy a llenar esto pero usted trabaja en este momento 100% en la docencia en la docencia por ahí ¿cuántos alumnos habrá formados por usted? se le va a uno la cuenta se pierde pero es muy gratificante hombre encontrarse uno aprendices que va uno a ciertos restaurantes hoteles los encuentra hombre vea y uno muchas veces ni se acuerda de ellos pero es gratificante encontrárselo que maravilla ahí ya vas a montar lo que es la salsa de atún la salsa de atún la vamos a montar acá podría ser con tostadas podría ser con tostadas esta manga no está dejando pasar la manga está muy delgada pero aquí olvídese pues que le encontramos la forma aquí le encontramos la solución bien continuamos con más de la sartén y miren ustedes esta delicia preparada por el chef Gonzalo Roldán Areisa ya la sobrebarriga salió del horno es cuestión de minutos cuestión de minutos y la papa entonces chef que faltaba para terminarla la papa faltaba para terminar agregarle un poco de la salsa más queso y cilantro para decorar que dicha deliciosa y el sorbete de curuba lleva lo siguiente para el sorbete de curuba necesitamos un litro de leche larga vida 500 gramos de curubas maduras 250 centímetros cúbicos de crema de leche 125 centímetros cúbicos de agua y 200 gramos de azúcar bueno chef tenemos todos los ingredientes aunque en pantalla ya vemos esa salsa atún tan rica que nos enseñó a preparar tan fácil y como haríamos este sorbete de curuba el sorbete de curuba primordial como licuó la curuba toca con pulsos cortos en la licuadora a fin de no destruir la semilla de la curuba es muy maluco es encontrar esa arenilla de semilla en nuestra preparación igual técnica va para el maracuyá entonces por golpes a golpes por pulsos aquí ya la tenemos lista procedo a tamizar o colar y que rica que es la curuba ¿cierto? deliciosa bueno tamizo durante la infancia tamizo mi pulpa ¿está acá? si por favor la vamos a necesitar de nuevo ya tamizado enjuagamos un poco el vaso y ahí ya lo vas a llevar con la leche para retirar residuos de semillas correcto incorporo licuadora nuevamente agrego el azúcar tengamos en cuenta que la curuba es una fruta ácida también entonces ahí lo primero que había era solo la curuba solo la curuba solo la curuba listo solo la curuba agrego la leche y la crema ya va de última la crema va de última perfecto ahí tenemos ya mezclado vamos a verificar sabores aquí que pena claro y con esto prácticamente nos tenemos que ir despidiendo por el día de hoy delicioso agrego la crema la crema la crema de leche y licuo 30 segundos y tenemos nuestro sorbete listo listo listo